Música En eso estamos, estamos tratando, estamos viendo la posibilidad de presentar uno Pero vamos a empezar a trabajar en eso Para que veas que te dije lo del Paraguay y además del show Bienvenidos, siete días que no nos veíamos, señor a señor Y en siete días han acontecido demasiadas cosas El jueves de la semana pasada tarde noche en Chile En Niza, Francia, se produce un nuevo atentado terrorista reivindicado por el Estado Islámico Que significa una cantidad de más de 80 muertos, cientos de heridos Y por cierto que un tremendo pavor se instala en Europa Porque en definitiva el terrorismo llegó para quedarse Al día subsiguiente, en Alemania, el joven Mohamed Riyad Afgano de origen suní, que vivía y trabajaba en ese país hacía dos años Realizó un ataque a pasajeros en un tren premonido de un hacha y cuchillos Definitivamente, por tanto, y lo vamos a conversar con nuestros panelistas Se instaló el terrorismo en Europa En Turquía, el presidente Erdogan Sufre una intentona de golpe de Estado Muertos, heridos Hasta el día de hoy, 60.000 detenidos Ha dejado como consecuencia ese intento de golpe Y por cierto que el presidente Erdogan ha señalado que incluso pretende refundar Turquía En Estados Unidos, la convención republicana ha nominado a Donald Trump Como candidato de ese partido y de esa coalición a la Casa Blanca En el país, el canciller Choquehuanca y una comitiva de 60 turistas Vino a nuestro país a inspeccionar los puertos de Arica y Altofagasta Pasaron y aprovecharon de ver el río Lauca Como respuesta, el gobierno califica la visita como abuso desafiante A la soberanía y a la ley nacional Y la Cancillería chilena revoca la exención de visas para la autoridad boliviana La ministra de Justicia, Javier Blanco Nombra a un geógrafo a cargo de Gendarmería de Chile Despide a funcionarios Se hacen sumarios por funcionarios que estaban con licencia Asume la ex fiscal Solán Huerta Como directora del Sename El fiscal Emilford El día de ayer, miércoles Realiza, junto con un grupo de la fiscalía de acá de Puerto Montt A nivel nacional una incautación de computadores en el Sename Que significa también un avance en la investigación por 185 niños muertos Y hay una diferencia abismal en el año 2010 Donde el Sename dice que hay 15 niños muertos Y la UNICEF dice que son 75 Hay una diferencia de 60 niños muertos Sumamente graves y hoy día se ha cuestionado mucho la información que mandó el Ministerio de Justicia A la Comisión Investigadora del Sename En otra lista se preparan varias y variadas candidaturas a la presidencia del país Esto es, se inicia la carrera presidencial en Chile Ayer miércoles se realiza la cuenta pública en ambas cámaras Cuyo discurso fue la probidad, honestidad y recuperación de confianzas en la política En la zona, en la décima región Un grave accidente de tránsito ocasiona dos muertos en pleno centro de Osorno Frente a un consultorio Las víctimas no reciben ayuda de ninguna especie Ni por parte del personal del consultorio ni de los médicos Se ordena un sumario Señora, señor, bienvenido Damos comienzo a su programa Puntos Cardinales Y comienzo presentando a nuestro panelista habitual Mi colega, el inexorable juez Don Hernán Aquendor Bienvenido Hernán Gracias Hernán Aquí estamos nuevamente comentando los temas de actualidad Como ya lo presenté en una oportunidad al ex presidente del Colegio Abogado Un distinguidísimo colega de la plaza Don Mario Águila Bienvenido Mario Ok, gracias por la invitación de nuevo Y en esta oportunidad nos acompaña Don José Alberto Reyes Él es ex funcionario público, fue oficial de Marina Es jefe de proyectos y extensión de un importante colegio de la ciudad de Puerto Ara Es comentarista de redes sociales, practica la pesca y deportes náuticos Y es presidente del Tribunal Supremo de un partido que se acaba de formar en la décima región Y que en su minuto él algo va a comentar Bienvenido Don José Alberto Reyes Muchas gracias y aprovecho al tiro de agradecer que me hayan podido invitar a este panel No es habitual que yo esté en una instancia como esta Así que les pido las disculpas si algún error técnico me llevo a cometer Así que muchas gracias y veremos cómo analizamos los diferentes temas Estamos en familia Vamos a partir desarrollando la pauta La nueva masacre en Niza Que es un balneario de suma importancia en Francia Un atentado en Alemania Golpe de Estado en Turquía ¿Qué está pasando en el mundo, Don Mario Águila? Por favor Bueno, respecto de la actuación de terroristas y de la supuesta participación del Estado Islámico Mi impresión es que como han estado perdiendo terreno físico en la zona que ellos controlaban En Irak Están haciendo, claro, en Irak y en Siria En Irak principalmente Están haciendo los últimos esfuerzos desesperados, digamos, de marcar una cierta pauta Porque la verdad es que ellos en su momento quisieron instaurarse como califatos Es decir, tener un Estado en forma con territorio Porque uno de los elementos para que funcione en Estado es que tienen un territorio Sin territorio no hay Estado Entonces ellos querían tener un Estado Por algo que se llama Estado Islámico Y no solamente una nación de personas que compartan algún tipo de religión o de costumbre Sino que es derechamente un Estado en forma Y eso lo han estado perdiendo De tal manera que estos intentos de hacer estos actos un poco aislados Porque a pesar de que se están produciendo actos de terrorismo Muchas veces se ha estimado de que son actos aislados En el sentido de que son, dicen, actos terroristas express Es decir, gente que ha escuchado este llamado general que ha hecho el Estado Islámico Y sin mayor coordinación muchas veces con la gente que está en Irak Realizan estos atentados De tal manera que, obviamente, uno tiene toda la idea de que hay que criticar estos actos Pero haciendo un análisis estrictamente de cómo está funcionando esto detrás Creo que ha habido un acorralamiento que ha producido esta situación Ahora, naturalmente que han habido falencias también en estos países De hecho, hoy día leía que en Francia hay una tremenda crítica Que un medio de comunicación demostró De que, por ejemplo, en el lugar donde estaban haciendo esa concentración de gente Para celebrar el 14 de julio Había un solo vehículo policial de la policía Y había guardias municipales Sí, es verdad Cruzándose en la calle Y en ningún tipo de resguardo extra A pesar de que el Estado de... No sé si es excepción Pero el Estado especial de la derecha roja que había en Francia Estaba vigente todavía hasta el 26 de julio Ahora lo aplazaron por 3 o 6 meses más 3 meses más Entonces, si llegó para quedarse, no sé Esa es la primera impresión que uno tiene Pero es todo parte de un choque de cultura Que efectivamente algunas personas la han asumido como un asunto personal Ahora, en el caso particular de este de Francia Uno tiene que tratar de analizar punto Caso a caso por qué suceden estos hechos Y yo diría que muchas veces es un tema de vanidad personal A ese nivel lo tomo yo Porque esta persona ha sido investigada bastante De la persona que participó ahí en el acto Y se mostró que era un tipo que era mujeriego Era alcohólico O sea, tenía una serie de características Que no son totalmente ajenas a una persona Que lo hace por fanatismo religioso Propiamente tal Entonces yo creo que muchas veces son gente De escasos recursos Sin oportunidades en la vida Hay un problema social del país Donde sucede esto, por supuesto Pero que lo hace realmente a tomar actitudes de Aquí me voy a inmolar Voy a ser un héroe Por una causa Que él cree que es buena No sigue su ejemplo, por supuesto Cree que es buena Se inmola Y acta como de vanidad Sinceramente lo creo así Vi también hoy día el video De la otra persona que atacó en el tren También el mismo perfil, digamos Y eso es preocupante Porque en definitiva Significa que cada vez que hay pobreza Hay un caldo de cultivo Esas son las reflexiones que me producen Hernán, tú estuviste hace poco en Alemania Bueno, no solo en Alemania Estuviste en varios países europeos ¿Qué percepción tiene la gente Frente a este... Es un verdadero flagelo la situación Claro Bueno, fíjate que respecto de esto Conversaba con mi hija Que en realidad está ya ahora todavía Y preguntándole un poco ¿Cuál era la sensación? Y efectivamente causa pánico Bastante miedo Esto se va extrapolando Se va transmitiendo entre las personas Y bueno, desde el punto de vista De los objetivos que persigue el Estado Islámico Que es básicamente atacar La parte... La cultura occidental en cuanto a lo económico Y en cuanto a su manera de comportarse Que ellos lo consideran un liberalismo inaceptable ¿No es cierto? Logran ciertos resultados Porque el daño que causan A la economía es bastante fuerte Por ejemplo, esta ciudad de Niza Turística Netamente turística Baja, pero fuertemente Aunque es temporal nomás En realidad estos países pueden resistir Eso es el mayor problema Y respecto de la gente Uno de los principios fundamentales De los europeos Es precisamente el respeto por el otro La libertad Una de las cosas principales En la Europa es el libre tránsito La libertad de movilización Esos derechos constitucionales Que todos los países occidentales tenemos Ellos los han aplicado de verdad Entonces, de alguna forma Han logrado ocasionar este daño Digamos, importante Ahora, lo que decía Mario Enrique Es verdad Es súper complicado Porque finalmente ¿Cómo combates tú Personas que tienen Este pensamiento fanático O que tienen poco afán De continuar viviendo? Que es un tema También que hay que analizarlo Hay gente que quiere morir Derechamente, digamos O sea, eso es así Siempre se ha suicidado la gente Pero ahora está con este suicidio Que marca, parece Una especie de Yo me muero Pero no me voy solo Yo me voy a morir Y además de eso Con algún sentido Bueno, siempre el suicidio En general, si tú lo ves La mayor parte de las veces Trata de ser impactante La gente se tira En edificios Algunos se suicidan Silenciosamente Pero muchísimos Se suicidan En metro En Santiago Con algún escándalo Bueno, este Por así decirlo De una forma Bastante más espectacular Y llamativa Para suicidarse Y de paso Destilar el odio Entonces Yo lo veo Re complicado De poder resolverlo Porque a pesar De toda la tecnología Moderna que tienen Para perseguir Y detectar A estas personas Que es mediante La captación De lenguaje De preparación Por eso que no lo logran captar Como bien dices tú Porque estos son tipos Que escapan al sistema Aislados Entonces no hay Una planificación previa Entonces Es súper complicado Realmente Yo no sé si habrá Y no me he enterado de eso Si habrá Me imagino que sí Algún plan De carácter educativo Para tratar de Digamos De quitar Ese deseo De matarse Que en realidad Para el ser humano Es re complicado Es como para traer Un psiquiatra Ahora Ahora Un psiquiatra lo logra Ahora Respecto de las finalidades Que supuestamente ellos tienen Es decir No veo por dónde Con esos actos Vayan a conseguir algo Es decir ¿Qué van a conseguir? Cambiar la cultura occidental Que la cultura Vaya a cambiar Su forma de vida Su sistema político Su sistema social Sus normas morales La gente se une más Se une más De lo occidental No tiene sentido Es una guerra perdida Es el solo afán De decir Aquí estamos presentes Que el Estado Islámico existe Claro Lo pueden lograr Porque sale En los medios de comunicación Pero ¿Qué ganan con eso? Lo que ellos querían ganar Era territorio Y crear un Estado Eso lo están perdiendo Lo único concreto Que podían ganar Pero de ahí Obtener algún resultado Concreto Es lo que Generar Un temor Pero Sí, claro Pero ¿Qué ganan con eso? Lo que pasa es que Muchas veces Cuando se produce un terrorismo En un país en particular Es porque quieren Desestabilizar un gobierno Y a veces se logra A veces lo logran Y tienen una finalidad Que uno podría pensar Que es factible Pero aquí estamos hablando De que ellos tratan de Cambiar la cultura completa Del occidente Y eso no se lee Por dónde Que lo puedan Ni siquiera Rasguñar Fíjate que Veníamos Cuando veníamos Hacia La grabación Con José Alberto Justamente Estábamos comentando De que Hoy día En Brasil Se detectaron 10 diferentes Y hubo 10 detenciones Porque en 15 días más Se inician las Olimpíadas Y 10 detenciones De personas Que estaban preparando Actos terroristas Y le habían jurado Lealtad a ISIS Bueno José Alberto Un poco Un poco Tengo que disentir De esta imagen Media Egocéntrica Que se presenta Del islamismo Del musulmán Si pensamos Que hoy día El mundo musulmán Representan Entre 1200 Y 1500 Millones de personas En el mundo O sea un 21% De la población Del mundo Es una cifra No menor No menor Que obviamente Está concentrada En el norte de África Está concentrada En el medio oriente En el oriente medio Y está distribuido Hoy día En Estados Unidos Principalmente En las costas Este y oeste Y en Sudamérica Justamente en Brasil Donde hay una Pequeña concentración No menor también De Árabes De árabes De De seguidores De Mahoma Del islam Y como bien dice Mario Reivindican Básicamente dos cosas Una Esta Esta guerra Acérrima Que es ya Ancestral Contra occidente Desde las cruzadas Y antes Y antes también Contra occidente Y la reivindicación Justamente De este califato De este territorio Que yo diría Que hoy día Es el principal El principal Foco De todos estos ataques Que se están produciendo Los seguidores Centro central A una Obedecen a una A una estructura Que no está repartida Que está centralizada Pero que Se difunda A través del Terrorismo Funciona Hoy día De esa manera Pero aislada Pero aislada en el sentido De que La conexión Física o técnica Con un centro De control Y de planificación A eso nos referimos Que a veces está aislada Ahora que ellos reciban La doctrina Exactamente Y si es que actúan por doctrina Porque como hemos dicho El caso de Francia El tipo No tenía ningún Ningún cumplimiento De la El problema Salvo que estén Metiendo los medios De comunicación Occidentales La gente La gente Que participó En los ataques Del 11 de septiembre De Estados Unidos Vivían Tenían una Una vida Absolutamente normal Estaban incorporados Seguían El mismo régimen Tenían a sus hijos En los colegios Americanos Ellos tenían un trabajo O sea Había una pantalla Muy bien contada En ese caso Está claramente Bueno Acá 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 también Acá este hombre Este hombre también Tiene una figura De hecho dejó pagado Dejó pagado El colegio De sus hijos Si no lógico Hizo todo lo que tenía que hacer Dejó todo armadito Y se lanzó En este camión A matar gente Claro Lo que no está claro Es si hay una conexión directa O control directo Con la gente de Mirac Porque en definitiva Aquí efectivamente Hoy salió la información De que estaba planificado De cuatro meses Porque al principio La información era Que como que había sido Un ecosistema De la noche a la mañana Se le ocurrió Y salió con No, no, no Ahora está más planificado A lo mejor Hay una conexión con Evidentemente Y obedece a eso Obedece a que esta gente Tiene como Como eje central El El morir Morir por la causa Y morir Bueno esa es la Esa es su Bueno es como El kamikaze Esa es japonesa Exactamente Esa es su kamikaze No tienes como De más En enfrentar El poderío occidental Entonces El tema está ahí Yo creo que va Orientado principalmente El foco está en En el lograr Que la comunidad internacional Definitivamente Les reconozca Reconozca Ese califato Esa tierra Que ellos reclaman Y que Bueno es muy difícil Que la Lo que pasa Lo que pasa Es que En un programa anterior Cuando estuvo Mario Yo creo que Le dio Perfecto El martillazo Al clavo Porque no olvidemos De que efectivamente Gran responsabilidad En todo este asunto Tiene el señor Bush Porque el señor Bush Fue el que Sobretexto De las armas De destrucción Masía Que había en Irak Y que tenía Saddam Hussein Porque algo de razón Tiene Donald Trump Cuando dice Que Saddam Hussein Si bien es cierto Era un criminal Lo único bueno Es que era un criminal Que sabía tener Bien amarrado A los terroristas Y resulta Que efectivamente En Irak Bueno o malo Pero Saddam Hussein Tenía controlado El cuento Y resulta De que Estos ataques Y esta guerra Que se le hizo Que significó Finalmente Que Saddam Hussein Fue ese colgado Destapó Una caja De Pandora Y resulta Que en este minuto No hay como Controlarla Si la cuestión Es tan claro Como eso Y de hecho Perdón Así Salió después Del programa Que nosotros hicimos Salió Salió más Como que se ratificó Lo que yo estaba pensando Porque En Inglaterra En Inglaterra Salió un informe Diciendo que Blair Pidiendo disculpas Oye Pidiendo disculpas O sea que efectivamente No tenía ningún fundamento El ataque a Irak Y eso fue lo que provocó Porque lo que estaba En el mando en Irak Eran los sunitas Claro Que ahora son Las bestias negras Cierto del mundo En circunstancia Que en esa época Eran los chiitas Eran los chiitas Cierto Con el ayatolajomeini Y todo lo demás Y después Para echar entonces Al dictador de Irak Esta gente quedó dando votos Y es la que creó Y es la base De los actualmente Principal del estado Y los sunitas Que además La misma La misma secta No sé si se puede decirlo Es la corriente mayoritaria Es la corriente Incluso del actual Presidente de Erdogan Te iba a preguntar Te iba a hacer un comentario Sí, perdón No, iba a hacer un comentario Respecto a las religiones También Ahí por ahí salió Algunos Parece que un programa Me parece Que De cuántos Cuántos muertes O daños O matanzas Han causado Las religiones Hay otro punto Porque Algunos culpan A la existencia De religiones Y que debería Poco menos Que Y bueno Y eso está surgiendo También en Europa Hasta dónde permitir De alguna forma Estas religiones O combatirlas Desde el punto de vista Teológico O en los colegios educativos Entonces Ahí salen Los musulmanes Más pacíficos Que son la mayoría Indudablemente Y dicen Oye no Si no es eso Lo que nuestra religión Pretende Lo mismo pasa Con los católicos Que a lo mejor Igual tuvieron guerra Empezaron a matar gente En nombre del señor Aquí la misma historia Entonces Se produce una situación Pero personalmente Yo creo que De alguna forma Los estados laicos Tienen que trabajar En esa materia Y poner en su lugar A las religiones O sea Disminuirles absolutamente El control De las personas El control De las sociedades Y tratar de De presentarlas Como situaciones Absolutamente Anticuadas Que ya no No se condicen Con la modernidad Con la ciencia Actual Que ha demostrado Que digamos Las cosas No fue el señor Ni una divinidad Que inventó Tal o cual cuestión O sea Terminar con ese tipo De creencias Es casi imposible Porque hay una predisposición Del ser humano A creer en cosas Mitológicas O cosas Irracionales Es difícil impedir La fe Entonces De alguna forma Una de las situaciones Que se tiene que trabajar En mi juicio Es que la gente Sea lo menos religiosa posible Ojalá Laica En lo absoluto Y terminar Y decir las cosas Como son Y decir que son Esto es lo mismo Que una superchería Que son supersticiones Absurdas Y ridículas Que no pueden No, claro No, pero es que ¿Por qué no? O sea, si tú estás matando Es decir Hay doctrinas Por ejemplo La doctrina El nacionalsocialismo Lo prohibieron Lo prohibieron Como delito Eso no es religión Bueno, no importa Pero es una ideología Es un pensamiento Es un pensamiento político Entonces el ateísmo También es una ideología Sí, correcto Pero no te está causando daño Al resto Entonces cuando tú tienes Una religión En la que la religión Te dice Mire, si tú andas Desnudo en la calle O muestras tu cuerpo Eres pecador Y por lo tanto Debo atacar a ese pecador Es porque estáis mal de la cabeza Entonces Ese tipo de cuestiones Hay que de alguna forma Generar recursos Para tratar de reducirlo A su más mínima expresión Bueno Lo que pasa es que eso Yo comparto Nan siempre Exagiera la nota Para Forma didáctica Forma didáctica Y tengo pasado Pero yo comparto Yo soy ateo De dicha mente No habiendo sido Toda la vida Porque yo fui de San Javier Y de Jesuita Y confesado Y confirmado Y con todas Con todas las de la ley ¿Vale? En el último tiempo Antes de ser ateo Claro Que arrepentí Decirlo Las acciones ridículas Que estaba haciendo Pero bueno Pero yo creo que efectivamente La forma en que se podría hacer esto Y de hecho se ha hecho en países Y de hecho en Turquía Es lo que se hizo Hasta ahora Porque Engarza con lo que dice Nan ¿Cómo podemos lograr Que sea más laico? Y de hecho en Turquía Después de que Terminó el imperio Y tomó Y el ejército Ha sido un ente Un organismo Que ha velado por eso El laicismo de Turquía Y ahora está Inclinándose un poquito Paz al islamismo Dicen todos Erdogan A pesar de que era un A pesar de que Erdogan Quiere meterse a la comunidad Quiere meterse a la comunidad Pero lo que yo quería decir Lo siguiente Para no Después podemos ir eso El tema este de la religión Que efectivamente Se garantice una educación laica Porque cuando los cabros chicos De 2, 3, 4 años Tú le empiezas a inculcar Que existió una virgen Que nació una persona Sartalada de estupidez Sin espermio ¿Cierto? Que se abrió el mar rojo Que los panes se multiplicaron Y que un recién se tuvo muertos Esa cuesta 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 mucho Esa gente quitarle Porque eso Eso debería prohibirse Porque le están inculcando Cuando son más débiles En un colegio Más encima Cuando tienen menos falta Cuando están más Susceptibles De ser impresionados Y con una impresión Que le dure toda la vida Le incultan eso Es súper difícil sacárselo Eso debería prohibirse En el colegio La religión Bueno, los ramos Era religión Prohibirse en el sentido De que en los colegios públicos Está aprobado En los colegios públicos No debiera haber clases de religión Ahora, si los papás Quieren mandar a un colegio católico Evidentemente Ni un problema Libertad religiosa Pero siempre y cuando Esa doctrina No pregonen Matar al que no piensa como uno Porque si nosotros Hacemos eso así Ese ejemplo Los higuieros Los islamitas Que no obliguen A los cabros chicos A asumir Esas creencias Estaríamos en una sociedad Más tolerante Porque eso se aprende Con el ser tolerante Con las religiones Porque yo soy tolerante Con las religiones En el sentido de que Porque yo no tengo Esa tara Esa tara Que es una tara mental En el fondo De creer estas cuestiones Entonces si uno Parte siendo más racional Yo creo que al final Resulta algo positivo No digo que las religiones En sí sean malas Porque muchas veces Pero ningún político Atemperan las conductas Del ser humano Tienen un cierto bálsamo Liberan Liberan Mentalmente Le da sentido a la vida Para algunos Algunos quieren la felicidad Con sentido Ahí tienen un sentido No está malo en general Pero aquí hay un aspecto negativo ¿Qué opina Nuestro invitado No puedo estar más En desacuerdo En desacuerdo Con esta visión Que bueno Con esta visión Que es la que Al final Nos ha llevado Al caos Que tenemos hoy día Como sociedad Y como decadencia mundial O sea ¿Pero los ateos musulmanes Es esto? No Los ateos Los ateos Los gobiernos ateos Que tenemos hoy día Que nos han Destruido a la familia Los gobiernos Pero estamos centrándonos En los ataques musulmanes Pero es que Ustedes dicen Ustedes dicen Bueno es que no tiene que existir La religión No tiene que existir El catolicismo No hay que enseñar A los niños No financiados Digamos aquí No se trata De financiar o no Se trata De no caer En este asunto Del bien y el mal Al contrario De solamente Buscar el bien El ateísmo Nos ha llevado al mal Nos ha llevado al extremo Pero como si los musulmanes Son creyentes Perdón Perdón Eso tiene una religión Estoy hablando del ateísmo Lo que tú profesas Esto de que ninguna religión En los colegios Ninguna formación De ningún tipo No La gente Tiene la libertad De elegir Los padres Pero que va a poder elegir Un niño que le obligan A hacer clases de la religión Pero si nos lo están obligando Sus padres Los colegios son obligatorios Si pero sus padres Están eligiendo Están eligiendo El Estado paga Pero es el derecho De los padres De educar a los hijos Si claro En su casa Por eso Pero pueden llevarlo A un colegio El papá está pagando En un colegio Particular Estamos hablando De los colegios Fiscales No debiera impartirse Clases de religión Ahora Las religiones No tienen Y nunca la han tenido Históricamente Nunca la tuvieron La exclusividad De saber lo que es bueno Y lo que es malo Eso para empezar Todos los principios Que supuestamente Jesucristo Si es que existió Que yo creo que no existió Impartió De mucho antes Mucho antes Es decir Estamos hablando De que Por ejemplo Todo lo que es Confucio El budismo Todas esas cuestiones Tienen una Conotación Que son Muchas veces Filosofía Simplemente Filosofía Especialmente Confucio 600 años Antes de Cristo Y establecía Claramente Lo que es El bien Lo que es mal Los comportamientos Los comportamientos Del gobierno Éticos Éticos Los comportamientos Dentro de la familia El respeto De los padres Con los hijos Todo eso Se venía de confucio Mucho antes Del cristianismo Pero mucho antes De tal manera Que el humanismo Laico Detecta Perfectamente Y yo soy Humanista Yo dejé de ser cristiano Pero sigue siendo humanista A mi me gustan Me gustan Los principios De la religión Católica Y comparto Casi todos ellos Que ya son casi Un católico No creyente Que son los naturales Pero no empecemos A poner Seres mitológicos Y A esta cuestión Y le ponemos Estructuras Que nos obligan A pensar No al divorcio De la iglesia católica No quería divorcio No quería Píldora Anticonceptiva Ni condones Ni condones Ni sexo Ni sexo Antes del matrimonio Eso lo dice todo Ahí está el problema Ese tipo de cosas No se pueden permitir Son irracionales Ahí está el problema De la decadencia Ahí está la decadencia De la que caíste Ahí está el problema De la decadencia Que estamos subidos Ese es un pensamiento Totalmente conservador Totalmente conservador Y trasnochado Eso no existe Difícil con ese acuerdo ¿Cuál? No sé Qué opinará usted En su casa Señora Señor Yo por lo menos Sigo Yo soy católico Tengo fe Y lo primero Que quiero decir Es que le tengo Mucha fe Al Hotel Gran Pacífico Donde nos reciben Habitualmente Para hacer este programa Y particularmente En el Salón Los Navegantes Se lo recomiendo Con una vista espectacular Y siempre muy bien atendido Vamos a una pausa Y ya volvemos Hola ¿Qué tal? Buenos días Don Bernardo ¿Cómo estás? Le traigo su pedido de casa Gracias ¿Me puede ayudar a instalarlo? ¿Usted me dice dónde? ¿Estamos listos? Muchas gracias amigo No, gracias a usted Por ser nuestro Comerador histórico Para eso estamos Gasco Calor que se siente Como no lo vas a querer Lo manejas Los 365 días del año Te protege tu viento Y la lluvia Deja en su destino A quienes más amas Y te espera Todos los días Para llevarte a moda Déjalo en un lugar Donde lo cuiden Como merecen SBT Estacionamientos Subterráneos Si tienes televisión HD de PTR Tenemos una muy buena noticia Para ti Incluimos 13 nuevos canales HD Y cada uno Es un mundo por descubrir Como Fórmula 1 HD Un mundo de adrenalina Que hará que te afirmes De tu asiento O Star TVE HD Con las mejores producciones Españolas De esas que te dejan Con la boca abierta O TVS Very Funny HD Risas y humor Que le sube el ánimo A cualquiera Si eres cliente De televisión HD de PTR Disfruta de los 63 canales HD incluidos Si aún no la tienes Contrátala hoy PTR Vívelo hoy Ya estamos de vuelta Para que le cuento Lo bueno que está la discusión Aquí entre medio O sea Me acaban de pedir Que le señale A usted señor a señor Le paso el dato Que de lunes a domingo Aquí en el grano Hotel Pacífico En el salón Los Navegantes Al almuerzo y a la cena Hay un buffet espectacular Y a un muy buen precio Muy razonable Por persona Visita del canciller Choquehuanca Que vino con 60 turistas Una visita turística Y la reacción De la cancillería chilena José Alberto ¿Qué opinión te merece? Bueno yo creo que aquí Aquí hubo Nuevamente pecamos de ingenuo Nuevamente pecamos de ingenuo Y Y se advierte En general Una evaluación simplista De esta visita Que a la luz pública Salió como una Una visita privada Y creer que esa visita Privada iba a ser pacífica Que no iba a traer Consecuencias Que Que no iba a tener Un montaje mediático Me parece que es una Una Real Cae una real inocencia A nuestra cancillería Los supuestos abusos De transportistas En los puertos de Arica De Antofagasta Que el canciller Quería constatar No se verifican A través de De una De una De una visita privada De De 60 personas Eso en una visita privada Eso ya es una visita Concertada No se verifican A través de La avenida Del canciller En Tenía No es cierto De campo Prácticamente No se verifican Con un montaje mediático Eso se llama Se llama Introvisión Se llama Fisboneo Se llama Descortesía diplomática En 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 Yo creo que Pecamos nuevamente Ingenuo ¿Cómo debería haber sido eso? Yo creo que debió haber sido Una visita preparada Avisada Oportunamente Y Y debidamente Canalizada Con Los estamentos Nacionales Con 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 las Autoridades De 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 la primera Región De la segunda Región Y Y debidamente Realizada Claro Eso es lo que dice el gobierno Que así debió haber sido Lo que pasa es que No puede impedir Por los Por los Convenos que tienen Si la persona entra Y no se requiere de visa No tienen como impedirlo Entonces Eso fue Se presentaron A una situación de facto Por eso No es que lo hayan querido No es que lo hayan dejado O no dejado No de facto A ver Lo que Porque La situación es la siguiente Tal vez La Para evitar Yo estoy de acuerdo En general Con Con tu Con tu criterio De que fue un poco ingenuo Pero entonces Lo que debe haber sido Haberse hecho es Antes de que vinieran Haberle quitado La facilidad esta De entrar sin visa Para las autoridades Como es lo que se hizo después Correcto Tal vez hubiera sido un poquito duro Porque no se sabía exactamente Uno podía presumir Que iban a hacer un show mediático No era necesario Era cosa de armar La visita Y esperarlos No pero que eso es lo que Nos quisieron hacer ellos La única solución era Impedirle la entrada En la frontera Y eso no se podía Mira yo creo que Hay un tema Digamos de que Bueno ya lo hemos conversado Otras veces en el programa De que nosotros Aquí somos un poco los malos Y ellos son los buenos Desde el punto de vista De afuera Se ha victimizado Pero una cosa muy lógica Porque nosotros Efectivamente le quitamos El territorio Y esa es una situación Objetiva Y también es una situación Objetiva De que ellos van a vivir Permanentemente reivindicándolo Tanto porque Es una cosa natural Como porque le da Dividendos políticos internos Entonces es un tema Constitucionalmente Constitucionalmente Modificaron la constitución Y se declararon Entre otras cosas Un país con salida al mar Entonces que pasa Que ahí también Nosotros también tenemos Nuestras propias Situaciones internas Hasta donde la cancillería Actúa para el público Y hasta donde actúa Con otros fines A mi me parece que aquí No se hizo bien O sea Da la sensación De que todos nos sentimos Incómodos Quedamos medio raros Tengo la sensación De que el ministro De relaciones exteriores No haya que decir Como para Para quedar mejor parado Y lanza distintas frases Y cosas que No convencen mucho En cambio Los bolivianos Tiran una frase Y nos dejan Como bastante mal Entonces yo creo que En primer lugar Lo que debería haberse hecho Ya que los dejaron entrar ¿Qué sentido tenía Tramitarlos durante 5 horas? Me pareció una cosa Absurda Ridícula Sin ninguna lógica O sea Yo habría hecho Exactamente lo contrario Lo habría recibido De inmediato Le habría abierto Todas las puertas Yo digo ¿Por qué los quisieron Tramitar durante 5 horas? Con una tontería No es que me llegó El oficio a las 9 y cuarto No es que me llegó El oficio a las 9 Lo que ocurrió ahí Fue que se quisieron Ganarse al pueblo El chileno No Que de alguna manera Era una reacción Y eso no se logró Fíjate La gente chilena El chileno No se interesó mayormente En ir a reprochar A los bolivianos Así es Entonces No se logró eso Creo que fue un fracaso Desde varios puntos de vista Y a mí me parece Que no va a quedar otra Que no ahora Porque ya estamos En un juicio Estamos re complicados Pero va a haber Que negociar eso Esa salida al mar Y ese es un tema Que Bueno ¿Por qué? ¿Por qué hay que negociarlo? Porque afortunadamente Todavía Bolivia Es un país débil Económica y militarmente Muy débil Todavía frente a Chile Pero eso en el futuro Puede ir cambiando Puede tener otros aliados En fin Entonces Creo que hay que negociar En un momento En que todavía nosotros Seamos muy superiores A Bolivia Como es en la actualidad Entonces por ahí Va la solución definitiva Me da la impresión Si es que se puede hablar De una solución definitiva Porque en realidad Los países pueden estar Eternamente en conflicto Miren Lo que pasa es lo siguiente Que en Chile Los puertos tienen Una categoría estratégica Y resulta que Los puertos Pero este es un puerto comercial Espérate 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 un poco Al margen de eso La administración de los puertos Está en manos de privado Ahora Los puertos tienen Tienen horarios Para realizar Maniobras de estiva Tienen un complejo Sistema de seguridad Al punto de que No cualquiera entra Incluso se tiene Que colocar casco Poner unos petos De seguridad Parecidos de color rojo Pero parecidos A los que tú Utilizas Cuando te bajas De tu vehículo En la carretera En la noche Que se yo El amarillo Se colocaron los bolivianos Todo eso Correcto Pero resulta que A las 9 de la mañana Había necesidad de hacerlo Esperar 5 horas A las 9 de la mañana Estaba en plena Faena de estiva Y desestiva Y tú no vas a meter A 60 personas Entre otras cosas Porque esa es la parte De la relación En la que yo entiendo La posición del canciller chileno Esto es como Cuando yo voy a tu casa Y te quiero inspeccionar El baño El ropero Y la pieza de la nana Por decir algo Entonces Es una descortesía Mayúscula El ir El aceptar Entre otras cosas Ciertas facilidades Que le da El Estado Al que yo voy El que me da A mi vecino A cuya casa Y yo voy ¿No es cierto? Y entre otras cosas Empezar a un... Pero esto es estrategia Esto es estrategia No Bolivia hace rato ¿Chile tiene una estrategia clara O no? La verdad Es que Chile Se ha manejado muy mal Muy mal No sé Muy mal Muy mal Incluso la incorporación De José Miguel Insulza En mi opinión No ha sido No ha tenido el peso Yo creo que El buen manejo Que ha tenido Chile Fue entre otras cosas Demandar Por el Silala A Bolivia Y lo otro Que sería inteligente Es demandar Por el Lauca A Bolivia O sea Circuncribir A una demanda La contestación Y bueno Si vamos a tener problemas Con los vecinos Tengámoslo de Fertón De una vez Pero no podemos ir de a poco De tanto en tanto Fíjate que se han victimizado Y en eso han sido maestros Pero fíjate Te quiero decir Que la actitud La presidenta En este caso Ha sido buena La chilena No ha caído En meterse Lo cual es muy bueno En cambio Ellos tienen una debilidad Que es su propio presidente Que está En este momento Él Peleando Él está peleando Con el canciller Mira Mira la debilidad Que no hemos sabido aprovechar Que no hemos sabido aprovechar Porque él se expone Evo Morales De manera exagerada A quedar A ser ridículo A situaciones Y nosotros No hemos sabido aprovechar eso Ahora Yo creo Perdón Una mirada un poquito más De contexto Mi criterio personal Respecto a nuestra relación Con Bolivia Será Por la lectura Por la lectura Que uno tiene De historia De Latinoamérica Que siempre fue bien abierta A esto de Sudamérica O Latinoamérica Una patria grande O la patria grande Y ¿Qué es a lo que Bolívar? Bolívar 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 ¿Qué es lo que está haciendo Europa? Porque Europa quiere llegar a ser un solo país Esa era la idea Y ahora A pesar de que El Brexit Van de vuelta Pero van de vuelta Dicen que van de vuelta Pero parece que por el miedo Y los efectos del Brexit Parece que todos los otros países Han tomado nota Y dicen no Parece que no nos conviene Vamos a seguir Entonces Pero va a un solo país Los postulantes Estados Unidos también se transformó En un país federal A partir de 13 colonias Y muchas más Que se van creando Entonces Los países grandes van Porque esto lo estoy diciendo Con motivo de este asunto de Bolivia Y lo digo también Por el tema de la elección De los intendentes Que quiero volver a tomar El tema del país unitario Versus Fuerzas centrícuas Que tratan de Dividir a los países Versus Unir Yo soy más unitarista Entonces De ese punto de vista También latinoamericanista Entonces yo era partidario Y la historia nos dice Que efectivamente Bolivia llegaba al mar Y para qué estábamos con cosas Cuando nosotros estábamos En el colegio Nos enseñaban otras cosas Llegamos a las cosas como son Cuando yo estaba en el colegio Nos decían prácticamente Que Bolivia nunca había llegado al mar Y en los últimos años ¿Y a los que era el colegio fue eso? Aquí en San Javier Ahora La cuestión está en que La cuestión está en que ¿El colegio católico? La cuestión está en que No sé Mírala Eran dogmáticos Otros mitos más Eran otro mitos más Bueno El tema está en que Ahora me he estado desmitificando Y siempre tuvieron Es un mar Y era de ellos Lógico Entonces es como justo también Pero Cada vez que uno está Con ánimo de hacerle Y Bachelet estaba con ese ánimo En el primer gobierno Y todos estaban con ánimo Y mucha gente del pueblo De Chile De los parlamentarios De izquierda Quieren darle Pero cada vez que Cada vez que estamos Acerca de tener Una poca mayor comprensión Estos jetones llegan Y la cagan Perdón la expresión Porque efectivamente Porque lo usan Interno No porque si ahora Máxima Le dan facilidades en el puerto Que no significa Ninguna inmunidad Ningún enclave Ni ninguna soberanía Y así todos Se ponen patudos Así es Yo me imagino Si alguien le quiere dar Soberanía En algún sector del país Es decir prácticamente Van a militarizarlo Y no nos van a dejar pasar Y van a armar un escándalo O sea Si con una facilidad portuaria Hacen un show como este Así es Y nadie lo ha dicho En el nacional No ha visto que alguien No haya planteado esta analogía Si les damos soberanía Una franca que cruce O un enclave ¿Qué va a pasar ahí? No se puede inventar El territorio nacional O sea Vuelvo a insistir Yo estoy de acuerdo Con esta cuestión Pero lamentablemente En el pensamiento Que uno va elaborando Internamente Hay siempre Lluvia de ideas Pero que tú estás hablando De lo del presidente Morales Y traían una pauta hecha Entonces ¿Qué pasa? Una pauta de reclamos No, claro Y según decían Oye A pesar de que la dinero De que ellos son racistas Bueno Venían todo El contexto Es que esta cuestión En el fondo En vez de servirle Le está perjudicando En el ánimo De mucha gente Porque yo leía A algunos parlamentarios Que eran de más izquierda Más izquierda Dicieron Este asunto No está bien Metieron las patas O sea También efectivamente Uno siente Que nosotros no Incluso hasta Navarro Fíjate Navarro Se manifiesta ahora Absolutamente molesto Yo escuché a Navarro Molesto con la Famosa visita Por eso que fue Muy contraposente Que los políticos Son oportunistas Están molestos Cuando está de moda Están molestos Además Eso puede cambiar En cualquier momento No sé Pero Navarro Siempre estuvo En la posición minoritaria Respecto de Bolivia En general Así que aquí Ya se puso al lado Porque en su tiempo Se había medido La popularidad Como bien dices tú Y hubo un tiempo En que Chile No estaba tan Cerrado Cerrado la idea No, ahora cero posibilidad Ahora en cambio Por supuesto Con las mismas actuaciones En todo caso Me parece que Igual ellos tratan de hacer Como una especie De prueba Posterior al juicio Para demostrar Allá en la Haya Lo cual es absurdo Ridículo Pero que desde ese punto De vista Finalmente Una prueba Que voy a constituir Después del juicio De que en Chile No me están cumpliendo El tratado Porque eso fue Lo que trataron de hacer Mira por lo menos Lo único bueno Que salió al final De este Desabrupto Boliviano Fue que El canciller Por lo menos Reconoció que había Un tratado En 1904 Lo dijo Lo dijo públicamente Lo dijo públicamente Y lo Lo pueden cumplir Claro Exactamente Fíjate que llegó Llegaron a Bolivia Y de ahí se tomó Un avión Porque las carreteras Estaban cortadas Por un paro de camioneros Y hay cualquier cantidad De dirigentes camioneros En Bolivia presos Claro Si le tenían preparada Una manifestación A Choquehuega Entre otras cosas Porque le querían hacer Una manifestación a Evo Que no se mueve de La Paz Y resulta que llegó Se tomaron un avión Y llegaron a La Paz Y se saltaron Entre otras cosas La manifestación Que les ven Bien Bueno Vamos a A continuar Con el desarrollo De nuestra pauta Hernán ¿Existe o no existe Conflicto En el sector Justicia En el Ministerio Justicia? ¿Hay o no hay Problemas En Gendarmería Donde nombraron Un geógrafo? ¿Hay o no hay Problemas En el Sename? Ayer el fiscal Emifor Que es nuestro fiscal Regional Oye Incluso El jefe De la fiscalía De Puerto Montt El fiscal Zambucetti Con la policía De investigaciones Oye En la práctica Incautaron A nivel nacional Y a mí me parece Excepcional Porque en realidad Hasta la fecha Nadie había hecho nada Y me parece Sumamente sano Que el Ministerio Público Haya tomado Hasta poner mando Y sobre todo Digamos Un fiscal Designado Del peso De un fiscal Regional Con su equipo Y resulta que ahora Están con la soga Al cuello ¿Qué pasa? Hay problemas De gestión Fíjate que la UNICEF Señala que hay 75 muertos En el 2010 El Ministerio De Justicia Solamente Reconoce En ese año 15 Hay 60 niños Muertos De diferencia ¿Qué pasa? Claro Bueno Son hartos los temas Lo que iba a comentar Es que Tomando un poco Lo último De esta investigación De la fiscalía Que nuevamente Casi la única Institución Que está Todavía Digamos Siendo reconocida Y tratando De salvar un poco La institucionalidad Es La fiscalía El Ministerio Público Curiosamente Yo creo Que siempre lo hemos dicho Probablemente A muchos políticos Se les No se dieron cuenta O estuvo tan bien diseñada Que no pudieron Apoderarse Políticamente De esa entidad Y dentro de todo A pesar que yo creo Que no es su función Principal Se está Involucrando En situaciones A veces Quizás más Administrativas Que delictivas Mira que curioso Y eso va a tener También un costo Probablemente Para la institución Esa institución Va a tratar De ser intervenida Políticamente Por la tremenda Por el excesivo Protagonismo Que está tomando A esta altura Tú dices El Ministerio Público El Ministerio Público Sí Excesivo Protagonismo Imagínate Que sacan Una fiscal Para que se haga Cargo Bueno También A mí me pareció Esa situación No muy prudente No obstante Que puede ser Que se haya buscado Una persona Con un perfil Fiscalizador Con mucha experiencia No me pareció Prudente Porque además De eso Ella había Sobreseído O no había Sobreseído Ella había Decidido No perseverar Teniendo siempre En cuenta Que esa era Una investigación Ridícula y absurda Pero no obstante Eso Digamos Quedó un poco Mal visto Pero bueno Ahora Esta situación Y justo traje Aquí un poco Recorte El presidente Del Senado Que es Lagos Weber Dice que es Caso de pensiones En gendarmería Es más delicado Que cabal Yo coincido Plenamente Ya lo conversamos En un programa anterior En el sentido De que aquí Se manifestó Claramente Una serie De situaciones Graves que ocurren En la sociedad chilena Y en particular En los ciudadanos Que es la intención Siempre de aprovecharse Hasta como de lugar Sin ningún miramiento Ni sentimiento de culpa De cualquier tipo De beneficio Y si es necesario Estar ya cerca Del delito Se comete el delito Prácticamente Entonces Porque aquí Ya sabemos La forma en que Se está quedando En manifiesta La forma en que Ocuparon los cargos Muchos de estos De estos personajes Que obtuvieron después La ¿Cómo se llama? La pensión Cómo entran al servicio Cómo se les Después cómo ascienden Todo compituto Que es lo que caracteriza Nuestra sociedad Entonces Entran compituto Ascienden compituto Cómo van a andar bien Una institución Con ese tipo De jefaturas Es casi imposible Entonces Es súper grave Porque además Tiene un costo Para el Estado Enorme Que son estas Pensiones multimillonarias Y que duran No duran un año Si no es un solo robo Son 40 50 años Son de por día Bueno Y fíjate que El Congreso Ahora está haciendo Un mea culpa Lo cual es valorado Pero chuta que Llega a ser casi vergonzoso Lo que dicen Porque Dice La verdad es que Dice alguno José Manuel Me equivoqué Yo siempre pensé Que cuando se hablaba De tope Se hablaba sobre La base de lo legal Yo primero No le creo Porque nosotros Nos conocemos Y esta era una cuestión De alguna forma En que querían dejar Conforme a los grupos Y en Chile Este es un grupo Pero la mayor parte De los grupos Hace ya tiempo Atrás Que están en la lógica Esta de Presionar para obtener Prebendas A cierta categoría De personas Después hay otros Que dicen que En realidad nunca lo leí Y la parlamentaria Isabel Allende Y dice Isabel no Sí Isabel Allende Isabel Claro Se llama igual Que la escritora La parlamentaria Relató que nunca lo leí Para ver Que si tenían que ver Con plantearle a la presidenta Para que de alguna manera Quedara sin efecto El dictamen de la contraloría Claro porque Estuvieron de acuerdo En que quedara sin efecto El único que le paró el carro Fue el nuevo contralor Bermúdez Igual habla muy bien Y me parece que Ojalá siga en esa línea Y vale No es que Nosotros El congreso Decide Casi por unanimidad Que no se aplicara El tope No obstante que El costo que significa Y la desigualdad Que significa Para el resto De los ciudadanos Las estadísticas Dicen que O sea los números Que Tienen un 72% Más de pensiones Que en promedio Las fuerzas armadas En general Y estas instituciones Que las asimilaron A carabineros Y a policía De investigaciones Que esa fue la intención De pensiones Y el Estado Desembolsa Unas enormes cantidades Frente al resto De los ciudadanos Es más de los 80% Es muy difícil De corregir Porque hay Enormes presiones Y están las fuerzas armadas Metidas de por medio En la misma línea Solo que no tan exagerado De estos abusos Individuales Lo que hay que mejorar Es el sistema De administradores Diciéndote claro Que pasa con el tema El Sename Con el Sename Ha sido un desastre Hay que meterle plata El Estado Se estaba preocupando De otras cosas Ya muchos expertos Habían dicho hace tiempo Que esta delincuencia juvenil Que había en Chile Había que enfrentarla Desde las raíces Y no desde el punto de vista De la represión Que era lo que se estaba aplicando Bueno Ahora está quedando En evidencia Que eso es así Ahora Mario Sí Respecto a este tema En particular Yo siempre he sido Crítico De De la gente Que opina A veces De algún procedimiento Judicial O criminal O de investigación penal En marcha Sin tenerlo antecedentes Porque uno sabe Que como abogado Le cuesta mucho Asumir una posición Si es que no lee El expediente No lee la carpeta De la fiscalía Y sabe lo difícil Que es juzgar Entonces en estos Prolegómenos De lo que está sucediendo Avanzar una opinión Así bien concreta No machego todavía A pesar de que se ve feo Lo que se denuncia Por supuesto Ahora Pero la preocupación Que a mí Personalmente más Me tiene Me tiene Digamos En la mente Es el tema De que parece Que aquí en Chile Efectivamente La ocasión Hace el ladrón En el sentido De que Cualquiera sea El nivel socioeconómico O educacional Que tenga la persona O el profesional Como estamos hablando De estos casos O la persona Que sin ningún tipo De instrucción Tiene la posibilidad De aprovecharse De sacar algo Del supermercado A la mala De sacarle el fisco Sacarle el fisco Exonerado O un pescador La posibilidad De que me paguen Licencias medias Un pescador Que me paguen Un bono Que no me corresponde Porque yo ni siquiera saco Un terremoto Y empezar a pedir Esa cultura Que ya la tenemos La verdad Es que se acrecienta Con la circunstancia De que ve Que los grandes Gente que gana 5 millones Hace eso Entonces yo ¿Cómo no voy a poder Hacer un pequeño delito? Esta cuestión De que ya venimos Porque escuchen La verdad es que Cuando uno ve En las redes sociales Por ejemplo Con motivo Del tema De Chiloé Que yo me metí Mucho en ese tema Se llaman todo Peste contra los salmoneros Estos son los sinvergüenzas Son los ladrones Se aprovechan de la gente Y hablan con nada Yo te aseguro Que el 99% 90% De esas personas Que comentaban Ellos tienen la posibilidad De tener un puesto público Y de obtener Una pequeña pensión O alguna cosita Lo hacen O sea Seguro En las pensiones De vejez En las pensiones De vejez La gente Puede dar la posibilidad A alguien Y lo toma En cualquier nivel Incluso la gente pobre Que critica Estos que se están Hablaban con la extracista No, esto es fresco Fresco Está seguro Que esa persona Que me hizo fresco Tampoco Nadie está libre Es una cosa insólita Porque estamos En un país Donde ya la cultura Del aprovechamiento Desde el nivel más pobre ¿Cómo debe estar? Ahora Estas cuestiones Que pasan a nivel alto ¿Qué hacen? Son terribles Aumentan más todavía La cuestión Aumentan más todavía Estamos peor Digamos Con esto que está pasando José Alberto Me llama la atención Aquí el titular Ya cómo le vamos sacando Le vamos sacando La importancia Al caso Cabal O sea Ahora es una cosa Secundaria Terciaria Es mucho más grave Esto Entonces Vamos tirando Para la cola En todas partes Se aprovechan Aquí se aprovecharon De información Importante Bueno A mí me llama la atención En este tema El Sename El tema De gendarmería Dos cosas Hoy día estamos Rasgando vestiduras Venía escuchando Una entrevista Ahí a la A la presidenta O a la gerente general O a la De las aldeas SOS Que le da Una clase magistral A la periodista De cómo se hacen bien Las cosas Cómo las hacen Las aldeas SOS En relación A cómo las hace El Sename Siendo que el Sename Le compra servicios A la aldeas SOS Y que el Sename No esté usando O no esté pensando O no haya pensado En copiar el modelo O sea Cero interés En solucionar el problema Desde muchos años Me llama la atención Lo que tú decías recién O sea Cómo la gente Se desentiende El señor Andrade Él no sabía Que su señora Tenía una Una pensión De esa magnitud Y si lo sabía Porque yo creo Que lo sabía No ha sido capaz De denunciarla En su momento No, porque él dice Que es correcta No, es correcta Porque está establecido así Claro, eso dice él Pero él ni siquiera Ha corregido Porque ahora se da cuenta Que está malo Curiosamente Es una cosa rara Es lo que le tocó Es como la señora Isabel Ariente Cuando dijo Chute, yo tampoco sabía Que había firmado Trescientas Trescientas Formularios de exoneración Que eran falso Y así otros Bueno Pero lo más grave Que me En este tema Me asiste Es el tema De gendarmería Cuando la misma Minicha Dice Bueno Hemos Hemos designado A este señor A este señor El geógrafo El geógrafo A lo mejor No tiene ningún Pecado en este tema Porque nos parece Que es la persona Que cumple con el perfil Y es la persona Más idónea Para el puesto O sea O sea Le sacó el peso A todos los funcionarios De carrera De gendarmería O sea Gendarmería Es Nada O sea En gendarmería No hay nadie En este momento Que pueda asumir El puesto Como debería ser Y lo otro Que yo creo Que hay que hacer Un trabajo Pero Un trabajo a fondo Con gendarmería No es posible No es posible Que en gendarmería Sea una institución Donde se combina Una formación Militar Semimilitar Militar Con sindicatos Empleo Empleo de armas Donde se maneja Se tiene el monopolio De las armas A nivel de la institución Hay una organización Funcionaria Sindical Potentísima Donde además Tienen las posibilidades De filiación política Político partidista Si el director anterior Era militante De un partido Y eso Al margen De esta estructura Montada Esta cosa Que está establecida Que ahora se está dilucidando De que es una institución Donde van cayendo Los favores políticos Donde se van colocando Personas que no tienen Idea De donde están metidas Pero que van recibiendo Un sueldo Porque están dispuestos Tal o cual Al llegar al extremo De esta señora Que se arregla Sabiendo que la cosa viene ¿No es cierto? Se va a revir En el momento necesito Para que Sus últimas reducciones Esto es lo que se llama Que la ambición rompe el saco Porque Pero fíjate que este esquema De que usan Porque hay otro esquema Que una vez que ellos jubilan Vuelven a ser recontratados Ese esquema Se aplica en las fuerzas armadas Y en la marina En particular Se aplica también En las fuerzas armadas En las fuerzas armadas Tienen un sistema Bastante parecido Pero nunca hubo Esta ambición Exagerada De ya hacerle trampa Derechamente a la norma Y usar un bono Para abultar un sueldo Y esa trampa Entonces Pero no obstante eso En todas esas instituciones La situación Es insostenible No es posible Que las personas Las estén jubilando A los 40 años de edad A los 45 años de edad Y que el Estado Le esté pagando Un sueldo Prácticamente completo Durante sus próximos Otros 40 años de vida Y más encima todavía Los recontrata Al propio Estado ¿Qué significa eso? Que no era necesario Que jubilaran Entonces Hay un tema Muy serio Y muy complicado ¿Y qué significa eso? Que esté tan complicado Significa que nadie lo va ¿Quién asume El costo político? El gobierno actual Podría hacerlo Con la baja popularidad Que tiene Podría perfectamente bien Desde ese punto de vista O sea Ya más abajo No puede caer Para eso Tiene que tener Indudablemente Un apoyo político Muy potente Porque O sea Ponerle la pata Un poco encima A la fuerza armada No es una cosa sencilla Pero no usemos Ese tema Es muy complicado Es una reforma profunda Pero que no se use Ese argumento Para minimizar el otro Si lo que dice Hernán Es muy cierto Si aquí el problema Esta cuestión viene de Es histórica Claro El sistema El sistema es histórico Los aprovechamientos Son ahora Son relativamente cercanos El problema es el otro ¿Por qué no se le ha puesto El carcabelo al gato Al sistema de AFP? Claro No porque el sistema El carrito de batalla Que se veía Porque el sistema El sistema es malo No, el sistema correcto Es el de AFP Es el sistema Aunque a la gente No le guste Es el sistema Objetivo Es decir Tiene que hacerlo Un poquito más solidario Pero no puede ser Que haya un grupo De personas Importante en Chile Que se beneficie Con platas del Estado Y el resto tenga que Solamente jubilar Con su propia plata Eso es inaceptable Me permiten Señores panelistas Pero el señor director Me está acogotando Está interesante La conversación Vamos a una pausa Y ya volvemos Hola, ¿qué tal? Buenos días Don Bernardo ¿Cómo estás? Le traigo su pedido de casa Gracias ¿Me puede ayudar a instalarlo? ¿Usted me dice dónde? ¿Estamos listos? Muchas gracias amigo No, gracias a ustedes Por ser nuestro Poblador histórico Para eso estamos ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas Los 365 días del año Te protege Tu viento y la lluvia Deja en su destino A quienes más amas Y te espera Todos los días Para llevarte a hogar Déjalo en un lugar Donde lo cuiden Como merecen SBT Estacionamientos Subterráneos Si tienes televisión HD De PTR Tenemos una muy buena noticia Para ti Incluimos 13 nuevos canales HD Y cada uno Es un mundo por descubrir Como Fórmula 1 HD Un mundo de adrenalina Que hará que te afirmes De tu asiento O Star TVE HD Con las mejores producciones españolas De esas que te dejan Con la boca abierta O TVS Very Funny HD Risas y humor Que le sube el ánimo A cualquiera Si eres cliente De televisión HD De PTR Disfruta de los 63 canales HD incluidos Si aún no la tienes Contrátala hoy PTR Vívelo hoy Ya estamos de vuelta Como usted puede ver Con la mesa muy surtida Esta es cortesía De los granos del pacífico Y estamos en el salón Los navegantes No se olvide Que de lunes a domingo Tienen aquí Hora de almuerzo y cena Un buffet espectacular Mario ¿Qué te parece La interpelación Y es o no La antesala De una supuesta Acusación constitucional Entre paréntesis Tomás Mochatti Mandó un Un Correo Que apareció En las redes sociales Señalando que lo más decente Que podía hacer La ministra Era O que le echaran O que ella misma renunciara No sé Tu opinión Sobre Esta Bueno Mi opinión de Tomás Mochatti Es bastante mala Bueno Es pésima Porque son los periodistas Que se creen Que son los cuartos poder O quinto poder Del Estado Y por lo tanto No lo tomo en cuenta Lo que yo que sí Quería ver Porque yo en general He sido medio reacio A venir a estos programas De televisión Me han invitado varias veces Porque me obliga A estar viendo las noticias Y me carga A ver las noticias de Chile Yo prefiero ver La Deutsche Welle Algunos reportajes documentales Leer mis libros Escuchar música Etcétera Evadiendo la realidad No porque uno se cansa Se cansa De ver tanta estupidez En la televisión Pero es De los políticos Especialmente De todos los sectores Yo he votado por Piñera He votado por Bachelet He votado por todos los sectores Entonces Este asunto De la interpelación Es un show Terrible Es un show mediático Dependientemente Si en este caso Hay algún error o no O irregularidad o no De la ministra No me interesa No me interesa Esa parte ¿Vale? Es sin prejuicio Que algo ustedes tomaron Y encuentran que parece Que hay errores No sé No me interesa Pero si lo que yo veo Es este tema de la interpelación La interpelación Efectivamente En una época de atrás Se discutió Esta necesidad Porque esto rige Hace 10 años Hasta el año 2005 Que leí la modificación No se estira mayormente Los países De régimen presidencial Lo tiene Chile Lo tiene Rovallemar Perú No sé Ahí nada más En Ecuador Pero poco más Porque no tiene sentido Porque antes De acuerdo a la constitución Del año 33 1833 Y la del 25 1925 A lo más que se permitía A los políticos A los parlamentarios Precisamente para evitar Esta politiquería barata Era simplemente Mandar un oficio al Estado Al gobierno Para que respondan algo Y se cumplía Esa obligación constitucional Respondiendo Y ahí moría la cuestión No respondía Si respondía Como la reverenda Hasta ahí no ha quedado Porque el presidente Es el que manda Yo soy presidencialista En general Hasta ahora Puedo cambiar A un régimen parlamentario Como existe en Inglaterra En Inglaterra El que pone Ustedes vieron lo que pasó Hace poco Cuando pusieron a la Mayri Mayri ¿Quién lo elige? Lo elige el partido Porque el partido Tiene mayoría en el parlamento Y por lo tanto Después hacen una Hay una elección primera Entre los representantes De los mismos De las cámaras ¿Cierto? Y luego Cuando quedan dos Finalmente lo eligen Entre todos Entre los 150 mil militantes Eligen al primer ministro Que es como el presidente Nuestro ¿Vale? Y ahí cabe la posibilidad De que los mismos parlamentarios Que tienen su gabinete En la sombra Interpelen a un ministro Porque no les gusta Y los pueden echar Porque en el fondo Casi ellos pusieron al presidente Los mismos políticos Pusieron al presidente No al pueblo No es democracia directa Es mucho más indirecta Que la nuestra Mucho más indirecta A nosotros también Es un poco indirecta Entonces Ese es el sistema De la interpelación Porque nosotros Pusimos al presidente Nosotros pusimos al ministro Nosotros lo podemos sacar Aquí no existe Entonces Aquí se presta esta cuestión Yo creo En general se ha prestado En los gobiernos De la consultación Como en los gobiernos Piñera Porque también En la consultación O en la mayoría También interpeló También interpeló Y también era un show mediático Siempre era un show mediático Siempre era un show mediático Y está el día de hoy Porque Lo invitan a conseguir Y nunca pasa nada Porque no tiene mayor facultad Pero yo No estoy tan de acuerdo contigo ¿Sabes por qué? Te digo Es coayuvante A la facultad de fiscalización Que tiene la Cámara No se te olvide Que el Senado Actúa como jurado Entonces La Cámara De diputados Tiene esa facultad De interpelar Porque entre otras cosas Es coayuvante Dentro de la facultad De fiscalización Pero además En tratándose De una acusación Constitucional No es que sea La antesala Pero en tratándose De una acusación Constitucional Aquí Como jurado Actúa el Senado Y por eso Es que no se van a pronunciar Ahora Lo malo de este cuento Es que con la cantidad De problemas que hay Los partidos Se pesten Y el gobierno Se pesten Como se pestó En una cantinflada El ministro del Interior Oye Tomándose un cafecito Porque en este gobierno Somos todos solidarios Con los ministros Perdóname Yo no estoy tan de acuerdo Con lo que tú has planteado Porque a mí me parece Que la interpelación Y en este caso En particular Fíjate que no la encuentro Negativa Porque el problema Es realmente profundo Desde el punto de vista No de la gestión Diría yo De la ministra Yo la conozco Y me parece que Es una profesional Muy competente Desde ese punto de vista Eso no significa Que ella Que haya hecho Una buena gestión Pero a mí me parece Que el problema Es de fondo Como hablábamos Respecto de Cómo regulamos Las pensiones En un determinado sector Importante Poderoso En la sociedad chilena Que son las Fuerzas Armadas Gendarmería Canabineros Policía de Investigación Etcétera Y otros grupos También privilegiados En materia de pensiones Cómo regulamos eso Segundo Cómo regulamos El tema Del Sename La única manera Es que realmente Hay una participación Completa Transversal Como se usa tanto Esa palabra De los distintos sectores Para que digan Bueno Arreglemos esto Porque una ministra Cualquiera que coloca De hecho el ministro anterior En los que hubo anterior A justicia No hicieron nada al respecto ¿No es cierto? Trataron de tapar De hecho con las mismas pensiones Ahora salió a la luz Prácticamente compraron A los dirigentes sindicales ¿Ah? Sí, claro Prácticamente una compra De dirigentes sindicales Para tratar de tapar Entonces si esto No sale a la luz pública Si no hay Y en este caso La interpelación Va a servir Al final Le va a servir Para apoyo De su propio trabajo Porque ella Le va a decir Bueno ¿Qué está pasando? Va a tener que exponer Va a tener que trabajar Y va a tener que Si no toma las medidas Y si no toma las medidas Realmente la van a echar En cambio Ahí yo Fíjate que yo Al contrario En este caso en particular Me parece que va a ser sana La interpelación Oye Entre paréntesis No sé si Tú supiste José Alberto De que Salió en la prensa Hoy día Hoy día jueves No lo vamos a engañar A usted señor Señor Nosotros grabamos El programa Usted nos ve mañana Viernes Pero el programa Lo grabamos Los días jueves De que los asesores Personales De la ministra Tuvieron también Un alza De un millón y medio Casi dos millones De pesos Entre el año pasado 2015 y 2016 Un alza En virtud De unos bonos Eso lo va a tener Que explicar En la interpelación Deben estar A puertas De jubilar también Ahora yo Comparto Lo que dices tú Yo creo que Si el tema El tema de fondo Aquí es El show mediático Que se llama Alrededor de Eso es lo que Hay que tratar El resto Yo creo que Contribuye Poco Mucho Bueno Pero por lo menos El tema se está La historia La historia ha dicho Que de estas interpelaciones Nada sale Nada bueno Sale al final No es que no salga nada bueno Pero sí Pero sí Saca fuera Un montón de cosas Que en el diario Vivir Se mantienen bajo Ahora Yo creo que no es necesario Por lo siguiente Porque recordemos Que tenemos la ley De transparencia Y cualquier persona Desde luego La Cámara de Diputados Pueden pedir oficios Los oficios Pueden pedir la información Siempre ha existido Por lo tanto La información puede haber Pero el hecho De traer un ministro A la Cámara Y a interrogarla Y aparecen unos Compartos Los políticos De turnos Que se quieran lucir Y hacer las preguntas Estúpidas Sacar información Si se quiere sacar información Para que explique Hay otro mecanismo Yo creo que Este asunto De la interpelación Se ha transformado Y no quiero decir Que este caso Lo voy a justificar Porque si uno justifica Un caso Significa que entonces El mecanismo sirve No Yo creo que el mecanismo Hay que esterrarlo Es una mala Modificación constitucional Y totalmente contraria De la misma forma En que creo No sé si se va a tomar el tema Pero lo voy a plantear Al tiro Para que no se escape El tema este De la elección De los intendentes Que yo en principio Estoy bien en desacuerdo Con que se elijan Los intendentes Así que si se plantea Ahí lo he planteado El tema También es un tema Constitucional Porque hay interpelaciones Constitucional Y ese también es tema Constitucional Bueno Siguiendo con la pauta Tenemos una Gran Enorme Oferta De candidatos Presidenciales Casi todos Autonombrados La verdad es que Está desatada La carrera presidencial Queda un año Y algo Un año y medio De gobierno ¿Por qué acontece esto? La verdad es que En el país Hoy por hoy Superamos La docena De candidatos Presidenciales Casi todos Autonombrados En segundo lugar Todos aspiran A poner su nombre En alguna encuesta Como en el Aplausómetro Pensando de que El que no aparece En la encuesta Quedó Fuera de la carrera Así Por el lado De la nueva mayoría Tenemos a Ricardo Lagos Escobar José Miguel Insulza Isabel Allende Alejandro Guillermo Claudio Rego Ignacio Walker Carolina Goiz Jorge Tarú Más al otro lado Tenemos al señor Meo Que es el candidato Eterno A Giorgio Jackson Y al Cristian Cueva Que está formando Un partido Que dice que No sé Guruguro faltaría Y por el lado De Chile Vamos ¿Quién es Cristian Cueva? ¿Quién es Cristian Cueva? El dirigente sindical Por eso te pregunto El dirigente sindical En realidad Te digo La verdad es que Es un agitador político Ahora Por el lado De Chile Vamos Tenemos a Sebastián Piñera José Manuel Losendón A los hermanos Cass Uno por Evópolis Y el otro independiente Alberto Espina Francisco Chagüem Andrés Alamán Lili Pérez Y Andrés Velasco O sea Hay más candidatos Que electores La pregunta es Muchas cuerdas Muchas cuerdas Muchas cuerdas Para un solo rompo ¿Por qué acontece esto? Ah, pero eso es normal Yo Mi opinión Es que Con un gobierno Que tiene casi el 80% De desaprobación Y a la inversa Muy poca Aprobación Donde los principales Rasgos Que tenía De aprobación La presidenta Como el liderazgo La capacidad De resolver problemas La cercanía Con la gente Se le dieron vuelta Y donde Entró Digamos Con demandas Con Un programa Refundacional Al país Cuyas reformas Hoy por hoy Nadie las acepta Ni nadie las tolera Y están todas Digamos Muy mal evaluadas Cuando No hay liderazgo Cuando no hay Credibilidad Indudablemente De que Se divide Y se fracciona El poder político Y hoy por hoy Tenemos una cantidad Impresionante De ofertones De candidatos Tal como digo Todos autoproclamados Porque en definitiva Tenemos serios problemas De gestión Porque en definitiva Tenemos serios problemas De liderazgo Porque en definitiva Hay cero Credibilidad Porque la opinión pública No cree en nada Ni en nadie Y porque realmente Hay un desprestigio Supino Respecto a los políticos Pero tú unes Una cosa con la otra Que no necesariamente es así Unes el hecho De que hay hartos candidatos Debido a que La gestión A la falta de liderazgo Y a la mala gestión Y ellos mismos No lo Ya correcto Y ellos se prestan Para ser candidatos De la propia nueva mayoría Bueno Pero fíjate Que esto no es No es un proceso nuevo Y coincide plenamente Con todas las épocas De las elecciones Municipales Porque precisamente Claro Antes de las municipales Porque precisamente De acuerdo con lo que Supuestamente La experiencia democrática Digamos que lo que ha existido Antes Ha ocurrido Es que las personas Los candidatos Que se logran posicionar Durante el proceso Municipal Que es anterior al presidencial Son los que Podrían después Tener buenas expectativas En las encuestas Precisamente Porque no nos olvidemos Que nosotros resolvemos las cosas Por encuestas Y yo siempre he dicho Más temprano que tarde Va a salir Enormes fraudes Que seguramente Se deben estar cometiendo En las encuestas No me cabe duda Porque como ha habido Fraude en todo Y las encuestas Tienen tanto poder Que yo creo que Tiene que haber necesariamente Fraude en las encuestas Pero Hay una evidente Necesidad de que tú En este momento Si tú quieres ser Bueno y además Si tú eres político Como bien dicen los políticos Su espíritu de servir Al país Está en su máxima expresión Encomiable Entonces por lo tanto Cualquiera de sus verdaderos sueños Es ese Entonces ellos tienen que lanzarse Lanzarse necesariamente Para tantear terreno Autoproclamarse Y ver si de alguna manera Alguien recoge O la sociedad Recoge Y es natural Y cada bloque Tiene que lanzar a su gente Para ver Cuál es la que pesca Quién pesca Porque bueno El desorden que hay ahora Producto del desprestigio De la política Más intenso que antes Y de los políticos Hace que también sea Más necesario aún Lanzar más gente De tal manera De que a ver Dónde empiezan a agarrar La falta de liderazgo También Esa es un poco La explicación La falta de liderazgo Porque fíjate De la propia coalición De la presidenta Que de una u otra manera Oye ni siquiera La dejan terminar Con un cierto grado De recado Con un cierto grado De dignidad De su gobierno Todos sabemos Que los principales Los candidatos Son Lagos y Piñera Sí José Alberto ¿Qué opinión te merece A ti esta gran diversidad De ofertones Que hay? Bueno Es un tema Que todavía falta Por decantar El tema presidencial Todavía no está zanjado Ah que tú veas Efectivamente Hay una gran cantidad Como también Hay una gran cantidad Y lo vamos a ver después En el tema municipal Y en el tema Concejal En el próximo Elección de concejal Aquí yo creo Que también se está dando El fenómeno Que vamos a ver En el tema De los municipales La próxima elección Presidencial Pese a que Históricamente La elección presidencial Lleva más votantes Que las otras elecciones Que se producen Senatoriales De diputados Concejales Y alcalde Y vamos a tener También la intendente Va a haber Una merma importante Una abstención importante Es la presidencial Del próximo año Bueno Es la municipal Y es la presidencial También O sea Va a haber Una proporción Una proporcionalidad En el tema Dado el escenario En el escenario político Que estamos Estamos viviendo Yo creo que hay Una gran cantidad Efectivamente De Ofertones Ofertones Pero Todavía falta mucho Porque Agua que pase Debajo del río Y esta cosa Va a ir decantando Solo Y vamos a llegar Al final A los que realmente Van a Van a competir La elección pasada Fueron Ocho Nueve Y la verdad Que la pelea Estuvo En los dos Grandes bloques Y el resto Fueron marginales Incluyendo Incluyendo Mario Perdón Mario ¿Quién crees tú Que se tomaría De todos estos Candidatos Una foto Con Michelle Bachelet? La verdad Es que no No sé Ni me interesa Este tema De los candidatos Y este tema Que tú has planteado No me tiene Sin mayor cuidado Pero De los intendentes Ni siquiera Quiero opinar Bueno Te voy a pasar Entonces Te voy a pasar La pelota Te voy a pasar La pelota Desde otro punto de vista Resulta De que efectivamente El congreso Allanó la posibilidad De que efectivamente Los intendentes Sean electos Como una manera De apoyar La regionalización Bueno Ese tema Me parece interesante Porque Lo mismo que la interpelación Donde se mezcla Hay poca claridad Respecto de los conceptos Si somos un país Presidencialista La interpelación ¿Qué tiene que ver? Si somos un país unitario ¿Qué tiene que ver El regionalismo Al nivel de elección? Porque ¿Qué es lo que sucede? El presidente No puede estar En las doce regiones En las miles de ciudades Velando porque se cumplan Las obligaciones De los funcionarios públicos ¿Cierto? Porque se cumplen Sus programas Y entonces ¿Qué hace el presidente? Bueno ¿Qué hace la estructura Del estado chileno De cualquier estado Mínimamente racional? Divide Divide para poder Nombrar a un representante Del ejecutivo Que supervigile Que se cumplan Los programas Las políticas Que los funcionarios Cumplan sus obligaciones El representante El ejecutivo El representante El ejecutivo Y así lo dice La constitución Y esa es la obligación Velar porque funcionan Bien los servicios No es El representante De la localidad Ante el ejecutivo Para que le vaya No es el caudillo local No es un caudillo local Elegido Para que vaya a llorar A Santiago ¿Vale? Entonces Si se nombra A un intendente Por la ciudadanía Va a ver que De todas maneras El presidente Nombrar a alguien Que lo represente Se llamará De otra forma No sé Creo que le decían Un gobernador Es ridículo Entonces A lo que voy yo ¿Para qué va a servir Esta cuestión? Para que fulano de tal En Portomón Use la intendencia Como trampolín Así es Porque me imagino Que seguirá siendo Más importante Ser senador ¿Cierto? Sí pero no Pero eso no tiene No hay cantidad De fondos Que hay Enfrenado Bueno Pero aquí Pero tú crees Que por el freno El freno legal El freno De la De la Una época Un vacío Etcétera Es decir Yo creo que Pero es en el fondo Esta gente Esta gente Oye la gente Cuando quiere llegar Al congreso ¿Cuánto se demora Muchas veces? Allende ¿Cuántas veces Postulupa Ser presidente? Etcétera Y Cuatro veces La vi en cuanto Estuvo más años Entonces esperar cinco años Ahí daño No es nada Entonces Lo que voy yo Va a ser un mero mecanismo Y lo que va a lograr Es que Imaginemos Imaginemos Que llegase Supongamos que En la novena región Existiese una cantidad De gente importante Que fuera de origen indígena Y nombran Un caudillo local Las fuerzas centrífugas Que se estarían Creando en Chile Y la decimosegunda región Independizarse Porque en vista Que no Porque Huenchumilla Que llegase por ejemplo A la novena región Entonces La fuerza En vez de estar uniendo En un país unitario Estamos dividiendo Por algo En Chile se practicó En el año En el año En 1926 Y un gasto de federalismo Porque la gente Fracasó Fracasó ¿Por qué? Porque Chile era un país unitario El federalismo El federalismo Es cuando efectivamente Hay naciones distintas O hay Realidades distintas Y tratan de unirse Aquí no Aquí Y morfológicamente No somos todos De Rica Punta Nena Vivimos todos Con la selección Y Prácticamente No hay Mucha diferencia Entonces yo creo que Desunir Se le dan fuerzas Centrífugas Sinceramente Atenta contra A pesar de que Muchos dirán Es que en todos los países Presidencialistas Igual hay intendentes elegidos Y claro Yo he visto páginas En internet ahora A raíz de este programa Revisé Y todos No es que en Perú Hay en Perú Pero ¿Cuál es la ventaja? O sea No veo Porque en definitiva Me dan Ah es que Se está usando en Perú Se usó Bueno Sí Excluyendo los partidos Los países federalistas Como Brasil Y Argentina Que naturalmente lo tienen México Pero me refiero Y México Pero hay otros países Que siendo unitarios Están ahora Postulando a intendentes elegidos Pero ¿Y cuáles que ganan con eso? Yo te puedo Tras de posar una respuesta Yo creo que Fíjate que Hay hechos indementibles Por ejemplo Que la población Está muy concentrada Y sigue incrementándose De manera importante Y drástica En el centro del país Ahí vive El 70% De la población De Santiago Y además De eso Además En algún sector Tienen un nivel De ingreso Muy alto Comparado con el resto Del país Y no solamente eso Sino que Muchos de las Actividades productivas En regiones Sus principales Tributos Van a parar Precisamente A la zona central Como ahí se dirige El país Y como el dicho Bien lo dice La caridad empieza por casa Normalmente Las grandes inversiones públicas Se hacen precisamente En la zona central Producto de que Las grandes inversiones Son hechas ahí Universidades Caminos Metros Hospitales Etcétera Más gente va a vivir Como más gente va a vivir Se siguen haciendo más Y caemos en un círculo Vicioso En que la gente empieza Y finalmente el país Se vuelve De alguna manera Menos productivo Y más incómodo A lo menos Entonces Eso hay que tratar De romperlo Y no se ha podido romper La regionalización Se intentó En el gobierno militar Como una medida Buscando el mismo objetivo Desarrollar regiones Y probablemente Tuvo algún efecto Pero bastante marginal Entonces Se está buscando eso Por otra parte Una de las razones Por las que El país debía ser unitario Era porque En provincia Había relativamente poco Gente preparada Profesional Diríamos Una suficiente cantidad Y eso era una realidad No hace tantos años atrás Cuando nosotros empezamos Llegamos acá A la zona Habían pocos profesionales Muy pocos En realidad Contabas con la mano Casi Poco más Y eso Hoy en día no es así Entonces De alguna forma Se hace necesario Y cada región Tiene su realidad Y ha habido Explosiones sociales Potentes De algunas regiones Como por ejemplo En el sur de Chile En el propio Chiloé Donde la gente ha dicho Ha manifestado su rabia Y su molestia Por la falta de consideración Sienten Y a lo mejor Algunas son injustificadas Otras no Pero es importante Y esto se Puede ser Que sean injustificadas No, a veces Se simboliza En las circunstancias Que son realidad Bueno, eso se tiene que terminar Ahora Lo que pasa es que Si tú logras Que darle facultades A estos gobiernos regionales Al CORE De la facultad De la iniciativa Le das dinero Se soluciona el problema Ahora A tu principio A lo mejor van a ser Populitos La única forma En que esto pudiera funcionar De que el intendente Es que efectivamente Pensemos en el tema federal Porque en definitiva Significaría que Plata La plata que se genera Puerto Montt La única que está quedando Actualmente Son los tributos Por impuestos territoriales Que son las contribuciones De bienes raíces Son los que quedan No sé si quedan 100% de las municipalidades O hay un porcentaje De la municipalidad Hay un fondo común Un fondo común Eso es lo único Que queda acá Entonces Habrían efectivamente Regiones mucho más ricas Las regiones mineras Mucho más ricas No sé qué pasaría Somos un país unitario Por lo tanto Hay que distribuir La solería Entonces Si quisiéramos Llegar a la intendencia Tendrían que tener Patrimonio propio Autogenerado Y lo que no va a ser Siempre va a haber Un presupuesto Emanado Del poder ejecutivo Centralizado Y pasaría Que caudillos Intendentes caudillos Estarían peleando Con Santiago Y si no Nos independizamos Mércale Si hay regiones Que tienen un sustento Y pueden ser autárquicos Estarían intentando Independizarse Yo creo que Para allá Iría la cosa ¿Cuál es el origen De este tema? Porque principalmente ¿A dónde hay que ir Al origen? ¿Dónde está? Yo creo que Gran parte Lo dijiste tú En este centralismo Desacervado Que vemos hoy día En el país Todo se produce En Santiago Todo se lleva A Santiago Eso es verdad Todo se invierte En Santiago Para bien y para mal Todo lo que Hay que hacer Transportes Pero todo Santiago Incluso la industria La industria Está centralizada En Santiago La pregunta es El intendente El elegido Es la solución Los corporativos Están en Santiago El tema Yo creo que pasa Lo conversábamos Hace un rato también Fuera de cámara El tema Va a haber que conversarlo Porque ya es un clamor Popular Hoy día Se crean clamores populares Se crean imágenes Se crean mitos Hoy día Si tú empiezas a analizar Todas las peticiones Que se han hecho En los En los En los encuentros Locales Con el tema Constitucional Casi En todas Está la regionalización De verdad Puede ser un sueño Está el tema De la elección Lamentablemente Son consignas Que lo mismo Que hablábamos De la religión Que quedan tan metidas En la cabeza Son sueños Lamentablemente Después Por eso yo soy Vodizional Yo reconozco Vodizional Esto tendrá que demorarse Cuatro Ocho años De estudio No sé si alguien Ha planteado Los efectos Colaterales Y secundarios De una De una Elección De intendente Es una Es una Proclama Simplemente Sin mayor Sin mayor Análisis Hay un trabajo Sin mayor análisis De los efectos Que significa La fuerza Centrífica Que se van a crear Sería bueno Que tú hubieses Visto más televisión Incluso el canal Este canal Ha entrevistado Y traído Permanentemente Al presidente De la comisión El señor Von Baer Y otros Que son tipos Que han trabajado Pero intensamente En esto Y hay recursos Hay recursos Como el cobre Que tendrán que ser Por ley Va a tener que ser Transversales Hay ingresos Hay ingresos De este país Que van a tener que ser Transversales Y son las subsidiadas Hay que estudiarlo Como usted puede ver Señora Como usted puede ver Señor Esto da Da para mucho Usted ¿Sabe quién es Satochi Tajiri? Lamentablemente Y ojalá Que lo podamos ver La próxima semana Porque nos van a quedar Temas en el tintero Entre ellos La telenovela Que tiene El senador Quintero Con el alcalde Jerbois Paredes Los candidatos A la alcaldía De la zona Lamentablemente El tiempo en televisión Es súper corto Caballeros Les voy a conceder A cada uno Un minuto Para que Espotrique Como le dé la gana Mario Por favor Cortito Aprovechar de que Se quedó un instintero El tema del Pokémon Me habían dicho Que hablen sobre el Pokémon Efectivamente Bueno es un juego Que está muy de moda Y va a llegar a Chile pronto Parece que más pronto Algunos piensan Dicen que yo creo que va a llegar A un marzo Falta un año todavía Algunos dicen La angustia Algunos dicen esta semana De hecho Que lo interesante Es que la gente Que está escuchando el programa Está viendo estos Pokémon Me suena por todos lados No sé de qué se trata De un juego Que simplemente antes Existían consolas solamente Y ahora En vez de buscar animalitos En el teléfono O en la consola Lo buscan en las calles En las ciudades Ha hecho que la gente Ha hecho una especie De holograma Pero mostrado en el teléfono Y la gente Ha hecho Que la gente Camine más Disfrute de la vida Porque han buscado En los creadores del programa Han puesto De canchas Han puesto Estos monitos Para buscarlo En lugares estratégicos Parques Plazas Costaneras Etcétera Lamentablemente La gente también Puede salir de la noche A buscar Y ha habido robos Y asaltos Y uso indebido Pero de todas maneras Esta realidad aumentada Que se denomina así Hace que efectivamente Deje de ver a los cabros chicos Metidos en su computador Encerrados en la pieza Y terminan con dolor de cabeza Me imagino Parece que no terminan Con dolor de cabeza Pero uno piensa Que podrían terminar Con dolor de cabeza Es el lado positivo Y yo creo que eso Se va a ver mucho más Con más programas Que van a salir Así que es una cosa positiva Tiene algunos bemoles Por supuesto Como todas las tecnologías Pero tiene muchas cosas positivas Tal vez va a ser una moda Simplemente El Nintendo Que es la empresa Que lo crea También se caracterizó Por el tema Se caracterizó Por el tema del Wii Que permitía jugar Con el computador Haciendo ejercicio Tenis Etcétera Movimiento Etcétera De tal manera Que es una cosa positiva Y que va a estar muy de moda Todos los días Enán Yo voy a hacer una crítica Y voy a destacar Algo positivo Para no ser tan criticón Pero la crítica Y ya la he hecho Varias veces Pero hay que insistir En este tema A ver si alguna vez Nos toman en cuenta Que es principalmente La situación de los semáforos La sincronización De los semáforos Que está cada vez peor Por ejemplo En calle Benamente Es una situación Que no hay que ser Un genio en la tecnología Entiendo yo Ni mucho menos Para que Simplemente Vayan los semáforos En una En esa vía Que es fundamental Para la salida De la ciudad de Puerto Montt Que un semáforo Se vaya encendiendo verde Tras el otro De tal manera Que no haya que parar Cada dos semáforos Porque eso Trae contaminación Gasto de combustible Congestión Yo entiendo Y es así Que la municipalidad De Puerto Montt Licita Y paga mensualmente Una empresa Para la mantención De semáforos Entonces ¿Por qué No va a ser más agradable La ley del conductor Y eso que yo Básicamente ando a pie Pero de todas maneras Me parece absurdo eso Y lo otro El pintado de las calles No se han pintado Las calles Las señales La cosa positiva Que me ha sorprendido Hoy día estaba leyendo Es Algunas Porque Siempre no es cierto La economía Aparentemente Está horriblemente mal Y prácticamente Tendríamos que No sé Estar En la casa Y padeciendo hambre Pero Y en la zona también Resulta que Acaba de verse aquí Que la capitalización Bursátil De las salmoneras chilenas Se dispara Hasta un 482% En lo que va del año O sea La actividad salmonera Se supone que está quedando La escoba acá Con la actividad salmonera Ya lo habíamos dicho La vez anterior Cómo habían subido los precios En forma espectacular Y esto lo confirma Subieron Multiex 189% 47% Acuachile Los precios Se mantienen bastante Y las perspectivas del negocio Se le sale a la mente Que se vienen muy buenas A nivel mundial Y no solamente en Chile Por tanto Es una muy buena noticia Positiva Y a eso hay que agregarle Noticias sorprendentes Que los economistas Yo exijo una explicación aquí Porque los economistas Nos convencieron Absolutamente De que la cesantía Se venía Pero terriblemente Si no había crecimiento económico Es un problema estacional Y resulta que Acaba de bajar La cesantía Está en un 7,2 Estaba en un 9 Y tanto Bajó dos puntos Prácticamente En Santiago Salió hoy día En el Gran Santiago Todavía no sale A nivel nacional Pero bajó Yo quiero que los economistas Bueno Digan Se retiren Algunos de sus programas Porque ya es el colmo De Digamos De De pegarse carriles Porque nadie Entendrá Bueno Ahora están Ya derechamente Diciendo Que la forma Está mal hecha Que no es realmente Y están desesperados Porque No pueden entender Y una cuestión Que yo mismo Estoy sorprendido Entonces Y además de eso Sí No es un minuto Bueno eso Porque hay otras noticias Más encima económicas Buenas Entonces eso me tiene A mí como Descolocado Yo esperaba Yo esperaba Que la economía Se viniera al suelo Yo pensaba Que yo iba a estar feliz Para comprar más barato Para comprar Con mis ahorritos Comprar cosas baratas Además de eso Iba a tratar de disfrutar De lo que es la austeridad Donde yo fui criado Vivir con poca plata Inculcarle a mi familia Que hay que Consumir poco Pero están subiendo Todo eso era mi sueño Y la verdad que las propiedades Suben de precio Todo sube O sea Mis ahorritos No sirvieron de nada Hasta cuando me la están Hasta las herraduras Subieron de precio Oye Hay más trabajo Se crearon más puentes Más puentes Hasta cuando me la sentimos Estafando esto Es penosa tu vida Yo quiero levantar A la economía Yo cuento fantástico Que haya una persona Esta vez que pueda ahorrar Que el colmo José Alberto Reyes Un minuto por favor A mi No me interesan Los pokémones Si me preocupan Si me preocupan Los niños Los niños del cename Y hoy día Estamos rajando vestiduras A manos llenas Hoy día Tenemos que preocuparnos Dicen Hemos dejado A estos niños de lado Yo creo que hace rato Que dejamos los niños de lado Hace rato Que esta sociedad Que hoy día Yo por lo menos La considero Que va en picada Y decadente La estamos La estamos llevando Al precipicio Por una Una realidad Política Aismante Han sido estos Estos gobiernos Y me refiero a todos Los gobiernos De aquí para atrás Que se han encargado De destruir El concepto de familia Se han encargado De meter valores Antivalores Se han encargado De meter el granchismo Pero en forma Descarada En la sociedad chilena Se han encargado De que las familias Sigan viviendo Sigan viviendo En condiciones Paupérrimas Nos preocupamos De los niños ¿Por qué salen los niños? ¿Por qué los niños Están en el cename? Porque no tienen Porque vienen De un hogar Mal constituido Porque vienen De violencia Intrafamiliar Vienen de vivir En pocos metros cuadrados Donde se produce Efectivamente Pero no hay políticas No hay políticas públicas Que tiendan a mejorar Este asunto No hay políticas públicas Que vayan Que tome el problema Desde el principio Desde el origen Hasta el final Todo es salpicado Todo es populista Todo es meterle Meterle volumen Para solucionar Los problemas Los problemas puntuales Que cree Tiene la gente Y estamos dejando A estos niños Seguimos con niños En el cename Cuando esos niños Deberían estar en sus casas Con sus padres Con sus madres Con sus familias Pero no hemos encargado Del problema Estamos a puerta Del matrimonio Homosexuales Que ojalá Que alguien Lo toque aquí La corte De Estrasburgo Estrasburgo Sí Estrasburgo Muy fuerte Muy fuerte Esto para ser Un minuto Hay muchas cosas Que me preocupan Me preocupan Y que Que sería bueno Que usted El futuro La pudiera conversar Muy bien A pedido El señor director Señora Señor Hemos llegado Al final De su programa Espero Dios mediante Que nos veamos En siete días Y quiero agradecer La participación De todos Y cada uno De los invitados Y de nuestro panelista Estable Yo me voy a exonerar En esta oportunidad A pedido El señor director Un agrado Que nos Que nos puedan ver Y un agrado Que compartan Con nosotros Muy gentil En esta oportunidad Estamos tratando Estamos viendo la posibilidad De presentar uno Me ofrecieron incluso Pero vamos a empezar A trabajar en eso Para que veas Que te dije Lo del Paraguay Además del show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!